skyline radio lo hace como el cielo lo hace una vez más hermano félix aquino y pastora la pastora madura la 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 mejor la mejor la única de one and only pastora magi y el perverso y corrupto de emma estamos activos 24 7 en la casa hoy tenemos un invitado súper especial invitado acá no si un invitado fin un invitado en otra dimensión un testimonio de que dios real con nosotros desde puerto rico nuestro hermano soy gringo como está mi hermano como te sientes contento estar compartiendo con ustedes de verdad que no en victoria siempre tú sabes dándole con todo donde está aquí en mi segunda patria republica dominicana de travis tú eres tú tienes una parte dominicana y una parte de ti que dominicana real de sangre bueno si mi papá es de aquí yo no nací aquí pero me siento de aquí me entiendes porque mi papá mis hermanas viven aquí y son de aquí los dominicanos pasaportes azul este antes de entrar en una parte que sé que a todos nos nos interesa bastante sabemos que pasaste por un proceso bien interesante de vida me gustaría saber a nos gustaría saber a todos cómo fueron tus inicios en la música tú tú tienes la vida entera en los caminos del señor bueno yo yo desde los cinco años mi mamá me llevaba a la iglesia y pero fue hasta los 13 años que yo acepté a jesús como mi salvador ok de entendimiento que yo entendía que tenía que tener a jesús de mi vida y luego uno como joven tiene sus altas y bajas del evangelio después yo crecí estuve con un pie adentro y otro fuera de la iglesia ese ese movimiento ese meneo pero señor me restauró pero sí soy creado en el evangelio de los cinco años ok en ese proceso de de porque yo te lo digo por el caso mío como yo tengo una un caso muy parecido al tuyo mi madre en la iglesia de todo el tiempo y yo de adolescente y de niño aún no trataba de tener de tan dio pero no tenía sus altas y sus bajas y como no estaba un ambiente muy religioso yo sufrí mucho menos precio de los hermanos a ti te llegó a pasar eso bueno mi familia era mi mamá era cristiana yo me creí creí siendo cristiano como ella pero llega un punto donde te juntas con la gente del barrio te encuentro un m en la vida tú sabes te invitan al sitio donde no tienes que ir y uno accede porque uno quiere tener la experiencia errores que a veces uno comete en el caso mío yo empecé a visitar discotecas a los 18 años cuando ya tú tuve mi mayoría de edad y eso me descarrió bueno viví una doble vida yo tenía un pie adentro un pie de afuera ok tú seguía yendo a la iglesia pero te iba para tu discoteca en ese trance como dos años y calladito ni mi mamá se enteraba ni siquiera los hermanos de la iglesia porque yo era el primero en primera fila adorando a dios como que pero tú tenías participación en la iglesia y no tenía participación estaba comenzando el ministerio musical estaba comenzando el ministerio musical pero yo no tenía una participación en la iglesia como tal o sea tú no era de que de la adoración en un simple miembro un miembro que estaba comenzando un grupo eran yo ni había grabado todavía bueno ya estaba empezando en los trámites de grabar y comencé a vivir así que te hizo como reencontrarte con dios tuviste un golpe fuerte o bueno fue decisión dijiste ya me voy a poner para mi ministerio cada vez que yo llegaba a mi casa que miraba el techo me acostaba a dormir en mi cama decía guau esta doble vida que yo llevo me está matando yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo porque yo estaba comenzando un ministerio hice la responsabilidad de que conlleva un ministerio y ahí yo le dije señor cámbiame pero una pregunta de la vi tú no llegaste encontrarte una gente en la discoteca hermano tú no eres el cador en la iglesia no me llegué no me llegué a encontrar gente en la discoteca pero si me llamaba gente me decían hey te vieron yo como así te vieron tenías esta ropa tenías esto esto ya estoy yo ok me vieron entonces y la cuestión es que quien me llamaba era otro ministerio y te vieron tenemos que cuidar el varón entonces pues ahí yo dije no yo tengo que cambiar mi vida yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo y yo no sé si uno se siente como lo vigila en un lugar y te están viendo por todo el que está bien exactamente porque tú tenía que tomar la decisión por completo pero pero tuve que tomar la decisión muchas veces yo quise cambiar pero era duro volví a caer en lo mismo porque el ambiente tú lo disfrutabas al momento después es que uno se sentía vacío y sucio pero pero la realidad es que yo lo disfrutaba al momento yo iba a la discoteca con la misión de bailar con una chica pero vamos a ver qué va a pasar después y te lleva a una mala en la discoteca eso yo iba a pasar eso cambió y eso pasó estamos claros este tuve que hablar con mi pastor y le dije pastor esto es lo que está pasando conmigo pues hay que confesarle todo y pasamos un proceso de restauración donde yo tuve que confesar todo lo que estaba viviendo y renunciar a toda la basura que estaba viviendo una lujuria tremenda una lujuria tremenda y en la discoteca o en esa vida en ese momento que tú estaba en ese trance tú llegaste a consumir por ejemplo alcohol así tú te daba uno uno humo yo no consumía yo no consumía yo no consumía alcohol como tal pero déjame ayudarte diccionario dominicano y hay dos diccionarios el diccionario dominicano el diccionario de Ema este es el del dominicano como tú sabes como happy como que no me importa nada voy para allá no no nunca nunca entré por ahí nunca entré por ahí yo simplemente uno que otro traguito para tener algo en la mano para no verme tú sabes si claro verme igual al nivel de todo el mundo claro pero pero nunca nunca llegué a meterme en drogas ni alcohol así a un nivel extremo porque como tú comenzaste a hacer música tú tienes encuentro con el señor te confiesa tus pecados tu guerra tu batalla como tú comienza a hacer música mira todo comenzó en verano del 97 97 oh shit man 97 que fue hace mucho yo pensaba que él iba a decir 2007 o 2008 todo comenzó te explico te explico a mí yo 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 pertenece una iglesia y a mí me invitaron a otra congregación a un a un campamento verano de jóvenes ok pero yo no fui porque me invitaron al campamento yo fui porque me gustaba una muchacha de esa iglesia antes de yo conocer a mi esposa bueno yo siempre he conocido a mi esposa pero antes que fuéramos novios cuando llego a esta iglesia que abro la puerta de momento escucho que están cantando reggaetón cristiano y a mí me sorprendió mucho y yo cuando el chico se bajó del altar yo dije brother cómo yo puedo hacer para cantar reggaetón así como tú me dijo papi apunta mi número hay unas pistas en una tienda y en bayamón cómprala y me llama y empezamos a escribir pues yo apunté el número de él compré las pistas y lo llamé entonces empezamos a escribir y comenzamos a cantar en los cultos de servicio de jóvenes de su congregación y vimos como todos los jóvenes estaban reaccionando y dije wow esto es una herramienta poderosa después de joven tiene una desilusión amorosa en la iglesia él era pastor asociado y se fue y comenzó a cantar música circular hoy día es muy conocido como el cantante don omar y empezó a hacer a pegar a la mano muy duro muy duro muy duro muy duro está bien él lo hizo tipo película muy duro muy duro y un momento un día yo estoy cambiando los canales de vídeo y de momento me encuentro a don omar yo este tipo yo sabía que tenía un talento que a la vez que cantara para el mundo iba a pegar fuertemente al igual que si cantaba cristiano iba a pegar fuertemente pero nunca grabó bien cristiano cuando se fue yo comencé a grabar con un grupo llamado christian rapper yo era el líder vocalista y comenzamos esa esa travesía mis compañeros eran los que administraban pero yo estaba medio descarriado pero pero tenía temor de dios pero era una batalla estaba luchando y tenía 18 años yo iba al centro comercial y la gente mira quién va por ahí y me empecé a creer un poco claro a creerme artista ya cuando mi esposa que cuando ya fue mi novia me decía dios no quiero un artista yo quiero ministro y yo eso eso me empezó a trabajar en la mente y yo comencé a tener eso presente y a querer cambiar yo que yo quería cantar para administrar no para entretener entonces ahí es donde comienzo ya hablar con mi pastor como ese proceso de restauración y es donde comienzo a cantar para ganar vidas para con un propósito no para entretener nada más ok escúchame que que retrocedo un poquito al tema de don omar iba aclarando don omar era pastor de una iglesia de una congregación era él era el pastor estaba el pastor de la congregación el pastor de jóvenes y él es el pastor asociado de los jóvenes él tenía hoy él era pastor asociado de jóvenes así es ok pero él en sí no te él tiene un servicio asignado si él él predicaba ministraba cantaba porque también cantaba no reggae no rabi reggaetón sino que cantar el hombre era multifacético dentro de la congregación y tú te ha vuelto a reencontrar con él en algún momento la última vez que me encontré con él yo fui estaba coordinando una afirmación de un vídeo con un director y él estaba en la afirmación bajo la cabeza y me dijo la vi bajo la cabeza y dijo lo que está en el corazón nunca se olvida pronto vas a ver un don omar diferente yo voy a volver ya han pasado unos años de eso y yo creo que lo que él confesó con su boca que pronto voy a ver un don omar diferente aunque se haya tardado un poco pero yo pienso que eso va a ocurrir entonces como una persona como don omar que un chacho que fue patólico tiene ese temor de dios porque yo crecí con el pensamiento de una canción muy afamada de él era de que dedicada para el diablo que algo uno siempre ha tenido como esa duda la canción del señor de la noche tú le llegas el señor de la noche no hay que cantar porque no sabemos si es del diablo ahora cuando traba y no confirme si es del diablo no el diablo tú la cantas es realmente esa canción yo no creo yo no creo porque no creo porque es un hombre que tiene temor de dios tiene su corazón él estará a lo mejor haciendo música no directamente cantándole a dios pero sé que su corazón es un corazón lleno de del temor de dios y yo no creo que esa letra sea dedicada se puede escuchar claro que la vayamos a escuchar ahora mismo pero pero claro no creo no creo que sea una canción satánica o algo así ok comienza a través de christian rapper los primeros éxitos musicales cuáles fueron hay una canción que se llama cual será la que esa fue la primera la que la radio nos apoyó muy fuerte mezclada antes haciendo radio version serán dos canciones en una para aprovechar y que el vídeo se viera bien y era dime lo que pasa país y cuál será la que con esa fue que rompimos en puerto rico y mano fue alguna revolución los pastores decían ahora están trayendo la música del mundo ss y la realidad y ahí hay pilas de ismo loco y ahí está mamá pero pero la realidad es que la música que ya la música del mundo comenzó a dar frutos claros cuando yo soy llamado hacíamos un llamado y en la condición en la que yo me encontraba los jóvenes pasaban al frente y se convertían a jesús y los pastores dijeron pues esto es una herramienta de los primeros que recibió chuchazo por el género de los primeros abrió cuando empezamos no había reggaetón cristiano había raperos de hecho willy redimido pero willy era rap nosotros en puerto rico éramos reggaetón el sonido de reggaetón era diferente era más movido más más activo y eso fue lo que causó el que los pastores estuvieran pero después no empezaban a invitar porque vieron que la herramienta la música que ellos llamaban del mundo está dando un resultado positivo así hace unos años creo que hace dos años atrás tres años atrás me llegan me envían un mensaje y me notifican de que estaba pasando un proceso un poquito fuerte luego luego recuerdo que no sé si alguien alguien te dio mi número algo así fue bueno sí juan juan bueno juan de montreal sí pues juan fue juan sí es cierto te pasó el número pudimos conversar y ahí más o menos tú me explicaste un poquito de ese fuerte proceso me gustaría que tú compartiera eso con nosotros por favor mira el 2019 fue un año bien duro y difícil este mientras me encontraba haciendo música yo empecé a hacer una canción que se llama a tu manera invité a jay kalil y esa era la canción que yo estaba diciendo adiós vamos a hacer las cosas de ahora en adelante a tu manera porque yo estaba haciendo algunas unas fusiones unos estilos diferentes y para llegar a la familia en general pero no no estaba conforme con lo que estaba haciendo y dijeron dios definitivamente vamos a las cosas a tu manera y ahí es donde comienza a volver a mis raíces hacer reggaetón y firmando un vídeo de momento empieza a ver los moretones en mi cuerpo ojos rojos sangrado de las encías cambio radical una amiga doctora me dice a mí y a mi esposa tienen que ir al hospital urgente porque lo más seguro que tiene las plaquetas bajas efectivamente tener las plaquetas bajas cuando me hacen las pruebas de sangre llega el diagnóstico te dice tienes una de dos enfermedades o tienes vih o tienes cáncer y cuando uno escucha el mundo se te derrumba a mí me voy a morir la muerte la realidad es que cuando ya oficialmente confirman que era cáncer que era leucemia mi mente fue bombardeada y de igual realmente esto es cierto lo estoy escuchando la realidad es que sí que era cierto mi foto asociada con la palabra cáncer eso a mí eso a mí me trabajó mucho muy fuerte en ese momento mi esposa jesse y cuando me dicen esa noticia estaba al lado mío y dios le pone en el corazón de que buscará su teléfono cuando ya sí busca el teléfono le da play a unas promesas que dios me había hecho hace unos meses anterior y yo escucho la promesa y digo guado para testo no se ha cumplido cuando dios promete algo en la se arrepiente pero yo no me voy a morir como bien y yo me agarré esa promesa pero al otro día cuando ya me instalan en mi habitación por la que pasa 51 días la una segunda oncóloga llega y dice llegó muy tarde tiene más del 95 por ciento de su sangre contaminada con cáncer él está muriendo él va a morir tiene máximo tres semanas de vida automáticamente yo estaba viviendo la dinámica de la doctora con jessy con mi esposa hablando yo le voy a decir que te está diciendo dime ya no me quería decir obviamente yo le insistí ahí y ahí y ahí hasta que me dijo y cuando me dijo que el máximo tenía tres semanas de vida pero todo está bien vamos a estar bien ahí fue que mi fe se cayó un piso me agarré una promesa la noche anterior y ahora esta doctora está diciendo que me voy a morir y lo primero que uno piensa es que los doctores son los que saben los que tienen conocimiento y ahí me entró una crisis de fe en ese momento yo lo que hice fue que en la crisis que estaba viviendo me puse a examinar mi corazón y dije bueno si me tengo que morir si me tengo que ir pero estar bien con el señor examiné mi corazón que todo estuviera en orden tuve el tiempo para pensar y analizar el miedo mío era qué va a pasar con mi familia el sufrimiento de los que me aman y de esto de niños tiene hijos verdad tengo tengo un sobrino que es como mi hijo vive con nosotros y tengo muchos sobrinos que son como hijos pensaba en todos ellos y y cuando estoy en esa camilla dije espérate no ok si el señor quiere que yo me vaya con él no hay problema porque todos los días nosotros luchamos diariamente para ganar la carrera que el reino de los cielos la carrera de llegar allá es que en ese momento yo no me quería morir pero si dios decide sanarme ok pues chévere de algo tengo que aprender de todo este proceso y comencé a pensar diferente de todo el que llegaba a la habitación y decía estamos bien estamos victoria todo bajo control comencé a llamar las cosas que no eran como si fuesen comencé a planificar el futuro comencé a decir a jesse agarra el teléfono y graba todo lo que está ocurriendo aquí porque cuando yo salga a este lugar voy tengo que documentar lo que lo que lo que está pasando como testimonio le dije a jesse que también le dije vamos a hacer vacaciones cuando yo salga de aquí vamos a esquiar vamos a las montañas yo estaba planificando el futuro y una de las cosas que yo hice fue que mientras los doctores dicen tienen leucemia yo decía la leucemia que ellos dicen que tengo yo nunca dije en mi leucemia yo nunca me adueñé de la enfermedad eso es una de las cosas que yo hice para poder salir hacia adelante que de hecho la estoy contando en mi libro que tengo un bebé que está por ahí el regalo de 51 días el regalo del cáncer fueron muchas cosas sobrenaturales que ocurrieron dentro de aquella habitación yo ha sido demasiado muy bueno y estoy muy contento de tener vida y estoy muy agradecido con dios por por tener vida y estar aquí bueno te dieron tres semanas todavía tú estás aquí ya tú estás recuperado de no está totalmente recuperado dos años totalmente recuperado sin pastillas simplemente que voy cada tres meses para que chequen que todo está bajo control y todo el tiempo me dicen tranquilo nos vemos en tres meses más todo está bien gloria de travis tremendo que bendición escuchar ese testimonio y ser edificado y que sé que hay personas que tal vez también de este programa buscando despejarse un poquito de la presión de la ansiedad de que le da su enfermedad y su situación y esperamos que este testimonio le esté fortaleciendo una canción con juan carlos tercer cielo último lanzamiento muy 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 buena vaya a escuchar en el canal de travis suscríbase a las redes de travis en instagram travis cómo te encontramos travis yo así tiene que estar ahí y cómo se puede conseguir el libro también para que el libro está en amazon el libro está en amazon y también está en la librería en todos los países que si va a la librería y el libro no está allí te hable con el librero y le dice consígame el libro de travis yo 51 días regalo del cáncer porque el librero va a ser todo lo humanamente posible por hacerle llegar el libro ellos quieren vender libros así se lo va a hacer llegar así que usted pídalo moléstelo y dígale aquí está mi número de teléfono cuando llegue me llama también lo podemos localizar entonces en amazon en amazon hay mucha gente que compra en amazon en qué librería disculpen qué librería aquí en república dominicana república dominicana no sé los nombres no me acuerdo cuál al vídeo club cristiano ok este la iglesia de la pastora yesenia tem en la librería del soplo de vida y próximamente va a estar la firme en diferentes lugares así va a ser señores entonces calen radio suscríbase a este canal mantenga este contenido 24 horas de música en la radio skyline radio puntocom bendice